Los cuidados reales implican cuerpos, cuerpes, cuerpas que incomodan, comportamientos, acciones y relaciones insospechadas que pueden generar rechazo para un sistema de valores que niega que el cuidado es difícil y en donde lo problemático es anulado en función de la ilusión de consenso, de la tranquilidad para quienes el desecho, lo anómalo, lo monstruoso, lo tullido, lo degenerado, lo tóxico, lo podrido, lo sin familia suponen una complicación. Es mejor pensar que se cuida que involucrarnos en el cuidado, porque el cuidado no es limpio y como sucio y problemático quizá existan otras formas de relacionarnos con ello que higienizarlo o purificarlo. Implicarnos en las formas de sostener la vida, por lo menos preguntándonos en qué tejido complejo es posible el sostenimiento de nuestras propias vidas, sea quizá una posibilidad para el cuidado.